Pero porque tenía que revivirnos Vamos a hacer unas Rooms en Rootless Para aliviar la pistola al máximo Para ver cuál es el verdadero potencial Pero hasta ahora Ha mostrado ser bastante buena En realidad en Rootless Y en la otra dificultad Los enemigos tienen prácticamente la misma resistencia La única diferencia en Letal Es que de vez en cuando se ponen rojos Y son imparables Entonces van a poder ver bastante bien El funcionamiento de esta pistola En este video En esta misión que estamos jugando en Rootless Pero como les digo Ya la probamos en Letal Pero para aliviarla rápido Lo más lógico es hacer Rooms en Rootless Porque en Letal las Rooms son muy lentas Y vamos a durar mucho aliviando el arma Y lo que queremos es tenerla al nivel máximo Para poderla utilizar en Rootless Entonces sin más hablar mierda Empecemos esto Llevamos a todos los personajes Que usan la Boykite Bueno lo de Fucusear está bonito Y que la pistola explote y explote Y cuando explote hace más daño También me cuadra Y nada más se pone con el punto Sin la mira Digamos Bueno así como tenemos el Buila ahorita Ahí lo del Parry O sea el Goomstrike Es buenísimo Porque el Goomstrike Hace que haga más daño Ahí está la pista bebé Qué fácil de jugar en Rootless Qué asco Oye Un montón de globos Ah fue usted el que los explotó Bueno yo avanzo Yo avanzo Esta vara no es letal Podemos irles exterminando muy rápido Y se le huyó el gancho Sí lo pegué Lo pegué en una columna Mira esa vara Pero Se ve como si usted Venga extendiendo cuerda infinita Del gancho Eso de las mini explosiones Me gusta cuando uno mata pequeñitos Porque Las mini explosiones Le hace daño A todos los que rodean Miren Bueno es prácticamente Un aimbot también Como es tan fácil de apuntar Cot Fresh conscience Fresh magazine Bueno gente Decirles que con el Bulguard No estoy utilizando La semilla genética Si, si, si Estoy diciéndoles Por qué no uso la habilidad de aquella con el Bulguard Entonces Calle sin rato No estoy utilizando La habilidad pasiva que tiene el Bulguard Que cuando me bajan todos los escudos Suelta una granada eléctrica La granada eléctrica que estoy soltando Es por el parry No la que suelta cuando me bajan Todos los escudos Porque no sé qué pasó Pero la granada eléctrica que suelta cuando me bajan todos los escudos Me está haciendo daño Entonces Tuve que cambiar esa habilidad Porque O sea me bajaban los escudos El Bulguard soltaba la granada eléctrica Y La granada eléctrica que soltaba Me empezaba a hacer daño en la vida Entonces prácticamente me mataban Me suicidé dos veces en una partida letal Entonces Por eso cambié esa habilidad No sé qué pasó No sé si es un nerfeo que le hicieron al Bulguard O si es un error en el juego Pero para que sepan que eso está pasando Y me dirán Entonces ¿Por qué no que te quiten el escudo Te quitas y así la granada no te hace daño? Pues a veces el enemigo que te quita el escudo Te tira al suelo Y quedas encima de la granada Entonces como pueden imaginar Es suficiente tiempo para que la granada te Te haga daño ¡Suscríbete al canal! De una vez Esto va a ser fácil No van a salir las hordas tan hediondas Que salen siempre Además Si sale un extremis Solo es un extremis No me van a salir cinco extremis Entonces Demasiado fácil jugar en Rootless No van a salir las hordas tan hediondas ¿Y por qué llamaron? No sé. ¿Y por qué llamaron? ¿Qué están haciendo? Me tiró una granada en la boca. Haciendo palomitas de maíz. Lo bueno es que llega a cualquier distancia, o sea, no tiene una distancia... No, es infinito. Ajá, ajá, eso está interesante. Porque esa vara, aleviada, aleviada, contra un bicho, contra un jefe, escondidito uno. Y uno para al lado, uno larguísimo y el otro larguísimo, ya. Puro la misión de Dawn of War, que nos íbamos a lo más largo que pudimos tener. Y tiene mil balas. Bueno, ya tengo la semilla. Bueno, la pistola está bonita, buen agregado. No es un agregado que uno dice, ah, qué mierda. No, no, no. Aunque no me cuadra que no esté para versus. Pero es que la nivelación que tienen que hacer para versus. Pero es que la nivelación que tienen que hacer para versus. Ah, sí, ma. Después todo el mundo de la mierda y uno explotando por todos lados. Ya me imagino que el Bulwark no vale una mierda porque le estallan en la boca la pincha esa, ma. No, no, imagínese. O sea, tiene rango infinito. Imagínese un hijo de puta. Asalto, campeando. Disparando con esa pincha. Además, los que más campean son los Asalto y los Vanguardia. Un Asalto y un Vanguardia acampando, metiéndonos rayos por el... No, sí, weón. Ya no me gustó la idea. Suena como algo colérico, ah. Aunque también hay que pensarlo desde su punto de vista. Nosotros no nos hacen nada porque usamos escudo, porque somos Bulwark. Y dos Bulwark tirando rayitos como... No, no, sí, también nosotros daríamos un colerón, ma, eh. No hay acá... Be ready to move. Ya, es ascend . ... They're scacting on. Get a fragg in the wall, drop something . The Hive Tyrant is on its way, but there's a horde of Xenots between you and it. ¡Dig in for the Longo! ¡That es heretical behavior! ¡No me lo quería explotar en la boca! ¡No! 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 ¡Puta! ¡Rules! es muy fácil mantengan sus ojos secos el Xenos líder beast estará en la ronda visual brevemente es la existencia de ellos entre los ojos y los imperios muy lento se va matando, hay que matarlos no es que no hay que matarlos ahí viene el grande ya dame al Hive beast un momento detonate los enemigos ahora se mata al jefe final al jefe final imagínese jajajaja si es que tiene rango infinito al chile porque yo veo como que ahora si le vi rango imagínese que le den un arma así pero al sniper no me da asco mejor no o sea no me refiero a una pistola me refiero a un rifle playo esta muy largo de lo que ya tiene bueno eso si bueno eso si me refiero me refiero a un arma me refiero a un arma que me refiero a un arma no no resulta que tengo una habilidad que cuando hago parry incapacito al enemigo con solo un parry entonces le hice solo un parry al extremis y ya quedo muerto jejejeje claro que la habilidad dura 120 segundos en recargarse pero no importa bueno claro debería tener uno un contador que diga cuando se reinicia la habilidad una cagada no tener contador no 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 i bien oh Uff, fue de la p***a. Uff. Esas si fueron palomitas de maíz. Para limpiar las espinas que bajan esos bichos también está buena. Quitó el otro escudo asqueroso que tenía. El del esqueleto, es que me gusta ese gran dotote. Uff. Le cubre más. Sí, bizarra. Estaba practicando con la valilla chiquitilla. No, ni siquiera puse la escopeta porque ni lo puede decir. Bueno, ahora acabar con el jefe rapidito, rapidito y sin que me mate. Pues no vamos a andar perdiendo la semilla genética. Sí, le meto un p***a. Tal vez a esa pistolita le va a faltar daño, no sé. Hasta que la levee, puedo hablar m***a. Sí, es que hace daño de área, man. Bueno, yo creo que el daño va dirigido como solo a un m***a. Las explosiones ya son las que hacen como daño de área. Sí, exacto. Vea como lo explotamos entre todos. Ahí yo le estoy dando con la chiquitita. Sí, todos. Las explosiones le hacen bastante daño, m***a. Está gracioso el toque. Bueno, ya ahora sí se tiró el asalto. Ah, ese sí le pega duro con ese mazo, m***a. Ay, los chiquiticos. La verdad es que tal vez sí, a nivel alto va a ser una levea esta pistola. Disparale así entre ustedes al jefe. Me parece que sí se lo comerían rápido. Me parece que sí se lo comerían rápido. No, 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 no. No, 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 no. Enseñe los brazos. La gloria de la bana fortaleza la fuerza. listo lo pistoleamos nos está interesante saber el potencial que tiene el arma pero si hasta ahora está como algo nuevo y vacilo y si está bueno ya quiero tenerla morada ya quiero haberla usado tanto que se me ponga morada bueno esa fue la ball kite pistol en nivel verde vamos a ver que tal el daño cuando sea reliquia por ahora lo dejamos por acá eso es todo por ahora y hasta la próxima